...del ranking de marcas de gran consumo de 2019 en España, el Brass Supreme. Como todos sabéis, de sobras, un momento, un poco más en directo. Esto no se trata de un estudio español, es un estudio global de las marcas de gran consumo en el mundo. Es un estudio que cubre 5 continentes, 49 países, cubre al 72% de la población mundial y hasta el 85% del PIB mundial y alcanza más de 2.400 marcas. Sabéis que el ranking está basado en un elemento, en una medición, que es el Consumer Rich Point o CRP, que es el número de actos de compra que una marca es capaz de generar en un consumidor cada año. Y esto depende de tres variables, obviamente la población que tiene cada país, es el número de hogares en los que la marca está presente y también en cuántas ocasiones es capaz de entrar a esa marca o es capaz de generar esa marca al cabo de un año. Yo no voy a entrar en la metodología, la metodología es similar a la que hacemos cada año y tenéis en los anexos la información detallada al respecto. Como cada año, primero os explicaré el ranking a nivel global para después contaros la situación en España. A nivel global, si entramos entre las 10 primeras marcas, vemos las marcas consolidadas de toda la vida. Vemos un Coca-Cola, que sigue siendo la primera marca en el mundial, vemos un Corbate, Magi, Lipoy, que es una marca de jabón antibacteriano muy presente en Asia, Leis, Pepsi, Nescafé, Dome, Sunsea, Indomie, que es una marca de nubes de Indonesia. Se trata de marcas consolidadas, de marcas muy presentes en un número grande de países y de marcas que, como veréis después, están en el top 10 prácticamente desde el mundo. Y a nivel de las 10 siguientes marcas, vemos la entrada, o vemos a Nord, Lux, Sunlight, Downy, Nestle, BIM, Sprite, Bimbo, Heinz y Heads & Shoulders. Simplemente miraros las flechitas que os acabo de poner para que veáis un poquito los cambios que hay. Así como el top 10, como os decía antes, son marcas más estables, que mantienen su fortaleza a largo del tiempo, vemos ya que en la siguiente línea hay mucho movimiento. De 10 marcas, 10 crecen, o hay 3 nuevas, hay 2 que crecen y 2 que bajan a posición. Y es un poquito, es una dinámica que también vamos a ver en España. El sector de gran consumo es un sector muy dinámico, es un sector muy competitivo y es un sector que cada vez es más competitivo. Entrando en el ranking de España, os vamos a presentar el ranking de las 50 marcas más elegidas de gran consumo. Para que os hagáis una idea, y siempre lo decimos, son marcas muy, muy inculcadas en España. Están en una de cada cuatro cestas de compra que hacemos los españoles, hay una de estas marcas. Entran en el 100% de los hogares españoles y hay una muy buena representación de marcas españolas. Más de la mitad de marcas que están entre las top 50 de España son de origen local. Entrando ya en el top 10, vemos que la marca más elegida en España un año más es Coca-Cola. Seguida muy de cerca por el Pozo. Recordaros, y esto ya os lo subrayé el año pasado, que a pesar de que Coca-Cola es la marca más elegida, el Pozo es la marca que más hogares entra. Entre más hogares el Pozo que Coca-Cola. Lo que pasa es que Coca-Cola tiene una mayor frecuencia de compra y eso la convierte en la marca más elegida. Destacar las cuatro siguientes, que son Pozo, Campofrío, Asturiana y Gallo. De las cinco primeras se mantienen de manera muy fuerte. Vemos una subida de una posición de Gallo, vemos una subida de dos posiciones de Danone, Activia baja dos posiciones y lo completan el ranking Pescanova, Bimbo y Pugleba. A mí me llama mucho la atención que el número de top 10 marcas, si os fijáis, 8 son españolas, son locales. Y dos, a pesar de que pertenecen a multinacionales, son de origen español, como en su caso de Danone y Bimbo. Y eso también refuerza lo que os decía yo, el papel de las marcas locales, el papel de las marcas españolas dentro del ranking. Antes de entrar en el top 50, me gustaría destacaros un par de informaciones. La primera es Buleba, ya lo habéis visto, se incorpora en el top 10 y sube dos posiciones. En el ranking que os vamos a enseñar tenemos tres marcas nuevas, que son Milka, Nivea y Noel, que el año pasado no estaban entre las top 50 marcas y este año se incorporan al ranking en las posiciones que veis en las pantallas. Y después queremos destacar 10 marcas, que son las que veis también en la pantalla, que tienen un crecimiento más destacado entre estas top 50. Las veréis en el ranking y después cuando os contamos qué están haciendo las marcas que más crecen, voy a volver a estas marcas para enseñaros cómo han logrado estas marcas ser las que más crecen. Si entramos en las top 50, como os decía, tenemos tres marcas nuevas, Milka, Nivea y Noel, tenemos 21 marcas que mejoran posición, tenemos 13 marcas que se mantienen y tenemos 13 marcas que bajan o que ceden posiciones en el ranking. Lo que me gustaría destacar es que el 75% de las top 50 marcas cambian de posición. El año pasado era el 70% y eso os refuerza lo competitivo que es el sector de gran consumo. Porque parece que el sector de gran consumo, cuando vemos los crecimientos, vemos las dinámicas, que sea un sector donde pasa poco y yo lo que os diría es al revés, un sector donde está pasando mucho. Y las marcas tienen que hacer un esfuerzo muy importante cada año por mantenerse, por ganar a los consumidores, porque si no logran ganar a los consumidores, ceden posiciones. Y así, para que veáis esto, la mitad de las marcas de gran consumo, 42% para ser precisos, son capaces de crecer. Lo que es muy relevante es que para crecer hay que ganar CRP. Hay que ganar contactos con el consumidor. 84% de las marcas que crecen en CRP crecen en valor. Y si vemos, las marcas que están creciendo en CRP, que es la métrica que estamos utilizando para hacer el ranking, crecen 8 veces más rápido que la media del sector de gran consumo. Y ese crecimiento es debido a su capacidad de incorporar nuevos consumidores a la marca. Lo que nosotros llamamos penetración, la capacidad de incorporar nuevos hogares a la marca. Un punto también importante que yo os comenté el año pasado y que volvemos a ver, es las tendencias opuestas entre marcas locales y marcas globales. Es decir, más de la mitad de las marcas locales crecen. En los dos últimos años están creciendo en torno a los dos puntos en valor. Y cuando nos miramos las marcas globales, nosotros vemos un poco la situación inversa. Más de la mitad de las marcas globales están cayendo en los dos últimos años y en promedio están cayendo 2.5. Por lo que las marcas locales sí que están siendo muy activas a la hora de perseguir sus objetivos y a la hora de crecer. Otra manera de mirar el ranking que siempre os enseñamos es la regionalidad. A nivel de regiones, tenemos un cambio respecto al año pasado. Es Coca-Cola, vuelve a ser la marca que es líder en más comunidades autónomas. Ha vuelto a ganar Navarra, que el año pasado la perdió. Seguida muy de cerca por El Pozo, que es líder en 5 comunidades autónomas. Asturiana en 3, Campofrío en 2 y Larsa en una comunidad autónoma. Luego en los dosieres tenéis exactamente más información de qué comunidades para que lo podáis ver. Yo quiero también romper una lanza en favor de las marcas regionales. Porque sí que vemos que a pesar de esas grandes marcas nacionales que están en el top de los rankings, en cada una de las regiones hay marcas regionales que tienen un peso muy importante y que también tenéis detalladas en las informaciones que os estamos pasando. Y que refuerzan también el papel de la marca local, el papel de la marca de aquí, no solo a nivel español, sino a nivel regional. Para veros también los rankings por diferentes sectores. En el sector de alimentación, no hay grandes cambios. En el sector de bebidas vemos la entrada de Fonbella en el top 5. En lácteos vemos también mismo marcas con movimientos dentro del sector. En droguería vemos la entrada de Renova y Foxy. Y en higiene personal vemos también cierta mantenimiento con la entrada de Pantheon. A nivel de fabricantes, Danone sigue siendo el fabricante que tiene más marcas en el top 50. En 5 marcas. En alimentación, Nestle y Campo Frío se reparten un poquito de pastel. En lácteos, Danone es con mucha diferencia el fabricante que tiene más marcas. En bebidas a la vez Coca-Cola y Nestle se reparten en las primeras posiciones en el número ranking en el top 20. A nivel de droguería, Henkel tiene más marcas que ningún otro en el top 20. Y a nivel de cuidado personal e higiene, es Procter & Gamble la que tiene más marcas. Nosotros también agregamos los rankings a nivel fabricantes. Y este año lo que vemos es casi situaciones muy parecidas entre Nestle y Danone en torno a los 300.000 millones de contactos. Este año Nestle ha pasado a Danone, pero los dos están en números muy similares. Y el ranking lo complementa Coca-Cola en tercer lugar, Campo Frío en cuarto y Lever en quinto lugar. Una parte interesante no es el ranking en sí, sino es el qué están haciendo esas marcas, cómo han logrado esas marcas que crecen, que yo os decía que están en el top 10 de las que más crecen, crecen. Y ahí os vamos a contar básicamente cinco palancas. Vemos que innovan, que invierten en publicidad, que hacen más promoción, que están muy presentes en el punto de venta. Y este año también queremos hablar de cómo explotan algunas marcas sus fortalezas en el out of home, en el fuera del hogar. Empezando por la parte de innovación, lo que estamos viendo es que las marcas que más crecen, en promedio, innovan tres veces más que el resto de marcas. Y no solo innovan más, sino que lo que vemos es que los ratios de éxito de las top 50 es muy superior al ratio de éxito de las demás. El 93% de las innovaciones que lanzan las top 50 tienen éxito, cuando en cambio solo tres cuartas partes de las innovaciones que lanzan las demás tienen éxito. Y para poneros dos ejemplos, en los rankings de marcas que más crecieron, veíamos que estaban Oikos, que es una marca de Ganonem, es una de las marcas que más crecimiento ha logrado, y lo ha logrado a través de innovar, de hacer entrar en momentos de consumo donde no estaba con un portafolio de productos un nuevo. O es el caso también de Gallina Blanca, que Gallina Blanca ha entrado en una nueva categoría, que son las cremas, y eso le ha permitido incrementar el número de actos de compra, de contactos con los consumidores de manera sustancial. Un año más, la publicidad, y especialmente la publicidad en televisión, sigue siendo muy relevante. Lo que vemos es que el 90% de las top 50 marcas están invirtiendo en televisión en el último año. Y lo que vemos es que, mientras que las top 50 marcas incrementan la inversión publicitaria en televisión en promedio un 2%, el 100% de las marcas que no invierten en publicidad están cayendo en CRP. Y para ponernos dos ejemplos de cómo marcas que crecen aprovechan estas dinámicas, yo creo que un muy buen ejemplo es Ganone, con su producto básico, que es el yogur de toda la vida, cómo ha conseguido a través de un lanzamiento y apoyarlo de manera fuerte en televisión, tener un crecimiento de CRP muy relevante. O, por ejemplo, otra marca que también tiene crecimientos importantes, es Valor, que este año también ha tenido un crecimiento o una inversión relevante en televisión y consigue apalancar ese crecimiento en actos de compra. Las promociones, nosotros seguimos dependiendo que tienen un valor muy importante para atraer nuevos consumidores a las marcas. Y lo que estamos viendo es que las marcas que más crecen están incrementando un 3,4% su inversión promocional. Y eso les permite crecer en valor. Mientras tanto, lo que constatamos es que las marcas que disminuyen su inversión promocional están decreciendo en torno al 4% en valor, 3,6% para ser más precisos. Y también, daros ejemplos de dos tipologías de marcas diferentes, vemos un Fombella, que gracias a la activación promocional consigue tener crecimientos en CRPs relevantes, o un Milka, que también gracias a la activación importante promocional consigue tener crecimientos de dos dígitos en CRPs. Una cuarta palanca muy importante es el uso de los retailers, el uso del punto de venta. Y lo que estamos viendo y constatamos es que 7 de cada 10 marcas que crecen están ganando penetración en uno de los top retailers. Y en cambio, lo que vemos es que el 90% de las marcas que caen están perdiendo penetración en los top retailers. Por lo que es importante también para las marcas utilizar a los retailers o apalancarse en los retailers como herramienta para llegar a más consumidores. Es el caso, por ejemplo, de entre las marcas que os decíamos que han crecido mucho este año, de Floret, que crece 5,3% en CRPs, gracias a su actividad de mayor presencia en ciertos retailers, o Noel, que crece a unos niveles similares. Como os decía, este año hemos querido aportar una variable nueva, que es el cómo las marcas utilizan su peso fuera del hogar. España es un país de bares, de restaurantes, sabéis que en alimentación y bebidas el peso del canal de hostelería es de casi 30% y lo que estamos viendo, hay marcas que consiguen crecimientos muy fuertes fuera del hogar, en promedio 6 veces más fuertes del promedio de crecimiento de las categorías de gran consumo, y estas marcas están siendo capaces de apalancar ese número de contactos que tienen fuera del hogar para crecer también en sus ventas dentro del hogar en supermercados. Si es el caso de Coca-Cola o es el caso de Amstel, que estamos viendo que a pesar de ser, por ejemplo, Coca-Cola, una marca muy importante y con un tamaño muy relevante, gracias a ello está creciendo el CRPs. Me gustaría parar un momento en el punto del fuera del hogar porque el fuera del hogar es muy relevante y os voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de refrescos con gas o de cervezas donde el peso del canal fuera del hogar es superior al 70%. 72% en el caso de refrescos, 78% en el caso de refrescos. Y estas marcas son capaces de trasladar la fortaleza que tienen fuera del hogar a incrementos también de su participación y tope de marcas dentro del hogar. Y eso, yo os hablaba de la importancia de que los fabricantes utilicen los retailers para llegar mejor a los consumidores. También aquí os quiero explicar el caso contrario, la importancia de que los retailers también usen a las marcas para llegar mejor a los consumidores. Y en estos dos casos que yo os enseñaba, ahora os enseño el ejemplo de bebidas refrescantes donde vemos, por ejemplo, los superregionales, los sitios o incluso los discounters están apalancándose mejor de estas marcas que son fuertes fuera del hogar para crecer, para explotar su posición en sus ventas. Mientras que hay otros distributores que no están aprovechando esta oportunidad de forma tan contundente. Y la otra categoría que os enseñaba es el caso de cervezas, que en este caso, por ejemplo, son los hipermercados y también los discounters y los superregionales que están apalancándose de esa posición y en cambio otras marcas, otros retailers que no lo están utilizando. A nivel de conclusiones, constatar un año más que Coca-Cola sigue siendo la marca más elegida en el mundo.